Son 16 las comunidades correspondientes a lo largo y ancho de 38 kilómetros de la vía Venado hasta la Comunidad Flor de Manaví. Sus condiciones no son las apropiadas. En nuestro recorrido observamos el pésimo estado de esta importante vía. Por varias ocasiones dirigentes han realizado el llamado a la autoridad provincial a través de oficios y visitas en comisión para que se le preste la debida atención que hasta el momento no hay ningún resultado. En San Ramón de Tigrillo, días anteriores, representantes de cada comunidad se reunieron para tomar acciones ante lo emergente. Carlos Ostaiza, quien es el presidente de Pueblo Montuvio del Cantón El Carmen, hace reverencia estar organizados para llevar con afluencia de buenos proyectos. A través de esta organización es justamente lo que se van a alcanzar todos estos proyectos que vayan en beneficio justamente de ustedes. Entonces vamos a obtener muchas cosas. Lo que se proponga, unidos, los vamos a conseguir. Juan Carlos Vera, presidente de las comunidades, dijo que transitar por la vía se ha vuelto peligroso debido a su mal estado. A lo mejor tomemos la decisión de cerrar la vía, si sea dos horas, tres horas, pero comenzar a hacernos sentir para que esta vía sea tomada en cuenta. Y los carros patinan, hay vehículos que ya no pueden subir en ciertas lomas. Entonces, eso se ha convertido en un peligro. Como usted dice, las motos, hay accidentes casi a diario porque esa piedra está suelta. Juan Carlos Tarina, quien es representante de la comunidad El Chisparo, mencionó sobre el estado del puente de la misma comunidad. Pero la verdad que el puente está en malas condiciones. Ese puente está totalmente destruido. Sí se necesita que le vengan a hacer un buen estudio, si no lo han hecho, para que el puente lo hagan doble riego. Es que el clamor de sus habitantes es inevitable. Don Pedro Soledispa, de la comunidad Santa Rosa de Campeche, muestra su preocupación ante lo acontecido. Viera cómo está ahorita esa piedra. Mandaron ciertamente ahorita maquinaria, pero ya esas piezas, lomas, ya no hay, los carros patinan. Y nuestros bolsillos de los moradores se dañan para ir a arreglar nuestros carros, mientras se pierde la producción. Cleber Vélez, representante de la comunidad La Raíz, hace réplica al llamado a la prefectura de Manaví, el acondicionamiento total de la vía. Nosotros estamos pidiéndole a la prefectura que nos arregle, no rebacheo, queremos un asfalto, queremos asfalto. Y ya no queremos los 6 metros que habían anterior, sino que queremos 8 metros de amplitud, porque en esta vía no solamente ha habido uno, ha habido muchos muertos. Hablamos de muertos, si ha visto los corazones azules que están en la vía. Por último, por ahorita, por ahorita, necesitamos que nos puedan rebachar porque el invierno no da para trabajar, pero que se haga el estudio para el trabajo que se está solicitando. El martes 23 de mayo, el ingeniero Orlando Obando, prefecto de Manaví, visitó el cantón El Carmen. Su presencia fue aprovechada para que mismos dirigentes comunitarios hicieron la entrega de oficios donde expresaron sus necesidades, quedando como compromiso la visita del prefecto en la comunidad San Ramón de Tigrillo el 15 de junio del presente año, puesto que con su visita se llegará a una mejor conclusión. Para Siracaldía, Darwin Sedeño